Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. ¡Aclimátate! ¡Ay, qué hermoso! ¡Arriba México! ¡Arriba México! En la mañana estaremos amaneciendo alrededor de los 13, los 14 grados y la máxima no subirá más de los 22. República Mexicana, que no se espera, continúa la probabilidad de lluvia para mi monte. Guadalajara también 26 grados como máxima, Toluca hoy también con probabilidad de fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica, mismas condiciones para Querétaro, León se mantiene 26 grados.